No hay que hacer un gran desembolso para tener un nuevo smartphone. No hace falta gastar demasiado para disfrutar de buenas características. El panorama Android está plagado de opciones, algunas de ellas bastante baratas e interesantes. Te traemos una selección con tres móviles que puedes comprar ahora mismo por alrededor de 180 euros o menos. Si buscas algo sencillo y equilibrado que pueda seguirte el ritmo, cualquiera de estos smartphones es una buena compra. Te contamos todas sus características, con cuál de ellos te quedas. El Realme C35 llega con una pantalla LCD de 6,6 pulgadas y resolución Full HD+. Nos encontramos con un bonito diseño disponible en varios colores que reflejan la luz, no es un móvil que pase desapercibido. Un smartphone barato también puede ser llamativo y atractivo, este Realme lo demuestra. Su cerebro es el Unisoc Tiger T616, un procesador en el que puedes confiar. Te dará la potencia que necesitas, no tendrás problemas para disfrutar de las aplicaciones que usas cada día. La memoria interna es de 64 GB o 128 GB, eso sí, la RAM base es de tan solo 4 GB, no pudiendo aumentar esta cifra. En cuanto al apartado de las cámaras contamos con un sensor principal de 50 megapíxeles en el que también lo acompañan un sensor macro de 2 megapíxeles, y un sensor blanco y negro para filtros, no obstante la frontal para selfies es de 8 megapíxeles. Por otra parte cuenta con lector de huellas lateral, Bluetooth 5.0 y conector de auriculares. El móvil chino cuenta además con una batería de 5000 mAh que aguanta todo el día, además su carga rápida es de 18 watts. El smartphone de Xiaomi llega con una pantalla IPS de 6,71 pulgadas y resolución HD+. Es una nada despreciable diagonal, podrás disfrutar de tu contenido favorito de forma inmersiva. La única interrupción es un pequeño notch en forma de gota del que te olvidarás en cuanto empieces a utilizarlo. Su cerebro es una de las creaciones de Qualcomm, el Snapdragon 680. Estos procesadores son sinónimo de seguridad, no tendrás problemas para disfrutar de un rendimiento fluido en el día a día. Existen las versiones de 4 GB de RAM, y 64 o 128 GB de almacenamiento, que es de tipo UFS 2.2. La cámara principal está liderada por un sensor de 50 megapíxeles con la que lo acompaña un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, mientras que en la frontal tiene un sensor de 5 megapíxeles. Por otro lado cuenta con Bluetooth 5.0, NFC, jack para auriculares y lector de huellas trasero. Este Redmi 10C cuenta también con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 18 watts, y se puede conseguir por unos 150 euros o menos. El Realme Narfo 50 Prime llega con un bonito diseño que luce genial cuando refleja la luz. Su trasera cuenta con un patrón rayado que no le sienta nada mal, y que le aporta una estética bastante original. Su pantalla, con una diagonal de 6,6 pulgadas, disfruta de tecnología IPS de resolución Full HD+. En su interior está uno de los procesadores fabricados por Unisoc, el Tiger T612 de 12 nanómetros, rinde bien, esas aplicaciones que todos utilizamos diariamente y se moverán sin ninguna dificultad, y viene con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. El smartphone chino cuenta también con una triple cámara trasera en la que el sensor principal es de 50 megapíxeles, con la que podrás tomar fotografías bastante decentes, en la que lo acompañan los sensores adicionales que son monocromo y macro. Mientras que la frontal es de solo 8 megapíxeles. Por otro lado cuenta con Bluetooth 5.0, conector de auriculares y lector de huellas en un lateral, y su batería es de 5000 mAh con carga rápida de 18 watts. Si les ha gustado puedes dejar tu like y suscribirte, comenta aquí abajo que otros tipos de vídeo quieren que suba. Gracias por ver este vídeo.